Manuelito, ¿pero qué te parece si empezamos con la otra también actual esposa de Don Pedro, la novia de Don Pedro? Yo no sé de dónde saca Don Pedro a estas mujeres, la verdad, la única de prestigio, la única que tiene una clase y la única que es la gran señora es Doña Rosa, pero yo no sé de dónde sacó a Juanita y yo no sé dónde ha sacado a esta mujer, la Nathalie, ¿no? Que ahora resulta que las dos son cantantes, hazme favor, pero escuchemos a Nathalie Rodríguez, la jail del espectáculo. Ahora vamos a estar hablando de este tema, chicas, dice, arriba Nathalie, no te pares a recoger piedras, claro que no, mija, claro que no, yo voy de largo, eso de pararnos a agarrar piedritas, que porque te avientan piedras, o sea, avientenme rocas, de todas maneras, mi luz que Dios me dio, nadie me la puede quitar más que mi Dios, es que síganle, chicas, síganle así de gente tan buena para trabajar, para salir adelante, y eso es verdad, no te pares a agarrar piedras, no podemos perder el tiempo con piedras en el camino, ¿verdad? Habrá miles de piedras, pero nosotros somos rocas, y contra piedritas, nosotros las rocas no nos podemos doblar. Es que muchas gracias, mi gente, nos vemos en el próximo capítulo, no se crean, no se crean, ya no los voy a dejar así con ascuas, pero aquí estamos en la Alameda Suami, chicas, gracias a toda mi gente que viene y me compra mi maquillaje, mi champú, bien agradecidas con ustedes, chicas, aquí voy a estar en la Alameda Suami, ahora toda la gente que venga, cepillos, chicas, cepillos les voy a estar regalando. Es que muchas gracias, mi gente, nos vemos en, ay no, ya otra vez me iba a despedir, es que ya lo que pasa, chicas, que estoy aquí en la Alameda Suami, ya me quiero bajar a vender, abrir mi puesto, a salir adelante, ¿verdad? Entonces, este, pues, muy feliz, muy a gusto, chicas, con la vida que estoy pasando, este, estoy bien agradecida con toda mi gente, con mi Dios, porque con Dios es lo que más cuenta. Diosito se encarga, chicas, de poner cada persona en su lugar, cada gente en su lugar. Yo no, yo no pedí esta vida de fama, chicas, yo la mera verdad, yo andaba dedicada a mi puestecito, vendiendo todos los días y todo, de repente llega don Pedro, o sea, mi novio. Entonces, llegó y, pues, dijo, nada, esta mujer me gusta, o sea, me gusta esta mujer chingona, buena para trabajar, para los negocios, entonces se enamoró. Ahí yo ya no tengo la culpa, chicas, que no, no seré la gran cosa, ay, que hermosa Natalie, no, 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 chicas, soy como cualquier otra mujer, con ganas de salir adelante, de triunfarle a la vida, de, de eso, de andar recogiendo piedritas, pues no, o sea, paz. Ay, no, gente, pues este, ahora aquí voy a estar en la Alameda, ya me bañé, chicas, mira, yo también tengo el cabello, mira, mi mamá es china, entonces, yo como que tengo esta parte de aquí como china, pero más lacia, ¿verdad? Es que muchas gracias, mi gente, nos vemos, ahora sí me despido, porque me voy a poner a vender, ahí están mis trabajadores, ya nada más mirándome, les traje unos nopalitos a ellas, para que coman unos taquitos de nopales, porque nada más voy a traer un queso y a comer. No, voy a traer, es nopales, tal vez con un aguacatito, no, nopales con aguacate no van. Unos nopales con unos chicharrones, porque aquí vienen chicharrones, bien buenísimos, es que a ratito les voy a subir un video comiendo nopales con chicharrón. Muchas gracias, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Manuelito, te encargo, por favor, si puedes agarrar la nota, ahorita vengo, tengo una emergencia, rapidito, por favor. Claro que sí. Ay, no, Dios mío, bueno, qué diferencia hay, ¿no?, tan grande entre rocas y piedritas, ¿no? Definitivamente, Nathalie, yo creo que tú serías una roca o una piedrita, como dices tú, en el camino, pero de muchas personas, mi querida Nathalie Rodríguez, por Dios, ¿no?, esto les digo que va de mal en peor, esto ya es peor que un circo definitivamente, donde las entradas son totalmente gratis, sin ningún costo, ¿no?, y podemos ver todo este tipo de ridiculeces, ¿no?, hasta el chicharrón, hágame el favor, este, nopales con chicharrón. Oye, pues, ¿por qué no llegaste? Es decir, como que a Nathalie yo creo que le duele mucho el codo, ¿no?, porque no llegó por ahí al softway o algo así para llevarles unos sándwiches, algo ya preparado, oye, nopales, ay, por Dios, digo, pues, no tiene nada de malo, ¿no?, pero pues, esta nomás quiere andar llevando tunas, nopales, pencas y demás, ¿no?, a lo que a mí me da a pensar de que, pues, ahí ya le duele el codo definitivamente, ¿no?, dice que don Pedro la encontró, que porque es una mujer buena para negocios, este, muy nice y toda la cosa, bueno, yo no dudo que sea buena para los negocios, porque, pues, si no, no tuviera un puesto ahí, ¿no?, definitivamente, pero para lo que sí es buena y para la que sí se llevaría el lugar número uno, pues, sería, pues, para ser totalmente el ridículo o para ser el bufón definitivamente de la gente, mi querido Ángel. La verdad es que qué horror, a mí ya no me sorprende nada, conforme avanza todo esto, vamos viendo más escenas de todo este circo, ¿no?, que se llama el circo de Nathalie o el circo de don Pedro y Nathalie, ¿no?, y no lo digo con el afán de ofender ni nada de eso, pero, pues, lo que se ve no se pregunta, así que ahí está, ¿no?, yo no estoy hablando ni estoy mintiendo ni nada de ese tipo de cosas, yo estoy opinando en base a lo que, pues, estamos viendo, así que inventos ni mentiras no estoy diciendo, pero qué horror definitivamente, oye, qué falta de humildad definitivamente cuando dice que ella es una roca y las otras son piedritas, que para qué perder el tiempo con piedritas y no sé qué tanto, o sea. Le informamos que nosotros no somos roca, somos el mismo cerro, y con nosotros se chinga y se topa, se topa con el cerro de Berlín, aquí te topaste con el cerro de Berlín, cayó Maranga, cayó Matú, I'm sorry, pero caíste tú, bebé. Y otra cosa que ella dice, que Dios va a poner a cada quien en su lugar, exacto, mi amor, espero tener vida para verte cómo te va a poner a Dios a ti en tu lugar con el tiempo, porque no creas que esta relacióncita ridícula que tú tienes es para toda la vida, mi amor, porque por ahí me he enterado, por fuentes muy cercanas a don Pedro, que lo tienes harto, lo tienes hasta la madre, lo tienes cansado. Y otra cosa que ella dice, mi querido Manuel, mi línea de maquillaje, tú no tienes ninguna línea de maquillaje, tú vendes maquillaje que compras en las bodegas de 99 centavos y vas y se las compras, se la vendes al público a 20 dólares. Tú no tienes ningún champú, tú vas, compras los champú de 99 centavos y se los vendes a 25 dólares a la gente. No seas mentirosa, línea de maquillaje no tienes y ni tienes champú tampoco. Así que por favor, ay, que no se pongan a recoger piedritas que vamos cabalgando. Y luego mira Manuel, algo tan chistoso que ella dice, yo no pedí la fama, ahora tengo la fama. ¿Esta mujer cree en verdad que tiene fama? Esa mujer sabe cuántos tiktokeros hay en la actualidad y no se sienten famosos y esta mujer dice que tiene fama. O sea, la fama es alguien que tiene un talento, un prestigio, crea, llena conciertos. Ahora hay muchos influencers que yo he visto influencers que tienen millones de seguidores y van a un lugar y la gente no va. Todo es la magia de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, mi querido Manuelito, vamos a seguir adelante. Que sigan compartiendo, que sigan debatiendo, que sigan apoyándonos, mi querido Manuel.